Noche de queso con mis ratas Así que hoy por favor respeten la noche de queso con mis ratas Si a ti no te gusta el free queso, te invito a que te quedes y te parches Si no te gusta, no te gusta parchar con Free Fire, pues lárgate Has fumado negativo, negativo No mentira, es porcelé, voy a ser muy sincero a su pava de verdad De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, voy a ser muy sincero Ayer con Orrea cuando terminé de ir a toparse Di como 800 vueltas en la cama Y ayer me pegué unos ploncitos en la madrugada, parce Nah, la verdad, fallé el reto, pero siento Siento que realmente no está mal No está mal porque dejé de fumar tres días Me defraudaste, gordo Ya no volveré a creer en ti Es que, parce, de verdad que yo ayer me está doliendo la cabeza, weón Es que la marihuana realmente se usa para eso, papi, para dormir, weón Hoy vamos a hacer 200 kills 200 kills en el modo en escuadra con suscriptores ¿Me he hecho una partida en solo o qué? Hablando claro ¿Será que me la he hecho o qué? Primero en solo, a ver qué pasa Es que, no, 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 no Es porque saben que me voy a perder Pero me la voy a echar en solo, parce, me importa un culo Estás tan hermosa como el día en que te fuiste Uy, parce, purgatorio, mano, que chimba purgatorio Esta partida me la voy a ganar simplemente con el único objetivo De que la gente entienda de que yo soy un puto veterano Y que este mapa es lo mío, pa Brasilia, papi Lo más probable es que el hijo de puta vuelva a quedar acá Voy pa'l techo ¿Pero qué ha pasado? ¡Es hijo de puta! Pero si los... Pero no se vio por ningún lado, mano ¡Es hijo de la gran puta! Ahora me ha disparado en el aire ¡Es puta! ¡Es hijo de la gran puta! ¡Es hijo de la gran puta! Ganóse que me tocó otra vez purgatorio Yo pensaba, uy, parce, mirá pica antiguo, mano Uy, mano, mirá pica antiguo, huevón Ganóse que vuelva pica antiguo, mano Ay, parce, ahí estaba pica antiguo, mano Uy, parce, el verdadero mierdero pica antiguo, mano Así se juega Free Fire en el 2024 Siete años jugando esta puta mierda Y así se gana una partida, gente, miren Así juega un verdadero veterano, parce ¿Pero qué coño está haciendo? ¿Qué fue el puta bot? ¡Puta, me robaron la kill, par! ¡Puta, me robaron la kill, parce, ando muy corto, mano! ¿Qué está sucediendo con mi...? Calmado, calmado, calmado No, ando bot, pero no sé por qué, mano No sé por qué Si me siento pro O sea, ando bot, pero me siento pro ¿Sí me entienden? ¿Saben por qué no estoy ganando? Es porque no me ha tocado purgatorio, gente La partida que me tengo que ganar es en purgatorio Vaya, no encuentro fallas en su lógica Ah, veremos qué sucede Ok, ahí se ando plomo Vámonos para allá a buscar A buscar problemas Su cuerpo ya tiene dos tiros ¿En qué momento? Parce, ¿dónde están en tanta chucha, mano? Esa hijueputa sigue allá arriba ¡Bate ahí, mierda! Parce, ahí me estoy... Uy, mano, pero ¿dónde me disparó? Esa mierda, parce ¡Eh! Ya lo vi Matamos a esa gran pupa Este mapa no me gusta panichimba, la verdad No me gusta panichimba, pero... Pero vamos a ver qué sucede Bueno, salimos con... Ay, puta vida de mierda Esa hijueputa ¿Dónde está allá arriba, mano? ¿Cómo es...? ¡Imposible! ¡Y está haciendo equipo! ¡Ah! Buena, qué asco estos mapas, parce Yo pero les digo gente que estos mapas son una gran puta mierda Mano Estos mapas nomas sirven para que estos malparillas ratas de mierda Emparejen y hagan equipo Y jueguen en equipo Y no se mano Y hagan que Purgatorio mano Solo Brasilia El que me emparejo y no caiga en Brasilia es una mierda El que me emparejo Y no caiga en Brasilia es una puta ¿Listo? Que chivo purgatorio Pero jugando con los parceros Yo la verdad estoy muy triste mano De verdad Yo estoy muy triste parce porque ninguno de mis parceros Quiere jugar conmigo ya ¿Cómo es posible que no me quiera? Tanto como para hacer que un hombre llore Dejan empezar a dar plomo Dejan empezar a dar plomo Uy, ese me ha caído un atrojón, parce, qué miedo Menos mal lo matamos Vale, acá arriba hay gente, parce Acá un puto me está esperando Qué hue puta bot Qué hue puta bot Uy, qué hue puta bot, parce Eso, dáñeme el hielo Ay, parce Ese otro hijo de puta, ¿dónde salió, mano? Pero es que si ven, gente, yo qué suerte tengo ahí Mal Me luce a uno O sea, me espalde a un perro, hijo de la gran puta Me espalde a un hijo de puta, puta, puta Una prostituta barata Color laberillo, esa hija de puta Y me cae uno al techo, parce Me da uno de vida Y me cae uno al techo Lo mato y me termina matando el otro El otro hijo de puta manco que me espaldeó Uy, mano Bueno, me voy a parar re duro, mano Me voy a parar re duro, parce Se los juro que me voy a parar re duro, mano No, no hay excusa para esta partida Me voy a lo activado, mano Al que vea le voy a rusher y lo voy a matar Al que vea le voy a rusher y lo voy a matar Me voy a lo activado, esta partida me la gano, gente Uy, esta madre cara dice la verdad La jugada ¿Cómo que Erick García? ¿Cómo que Erick García? No entiendo eso ¿Por qué me dio loot? ¿Por qué Erick García me dio loot? Uy, no puedo creer que ese marica me haya matado así, parce Con nada Un 9-9-94, parce Ese marica me mató, ¿en serio? Ey, pero yo todavía estoy impresionado ¿Cómo que Erick García? Ay, no, pero ¿por qué me disparan así, mano? ¿Por qué me disparan así? No, me deben caer Porque aparece un personaje de la nave que se llama Erick García Erick García Matafanget Ey, ¿por qué? Son como fantasmas O sea, ellos están jugando porque el otro amigo del juego está en una partida y murió ahí O sea, que aquí murió Aquí murió Matafang City Aquí murió Cuñado dos veces Y me dejó loot Y por acá también murió Erick No, Erick es muy bug ¿Y esto para qué sirve acá? Esto me va a dar loot ¿Y qué hago acá? ¿Qué es esto? ¿Elimina a los enemigos? ¿Y esto para qué es, gente? ¡Qué putas! No entiendo, mano Yo la verdad no entiendo Yo no entiendo, mano ¿Y acá uno qué hace? ¡Vuela! ¿Y qué? ¡Agarra armas! ¿Acá qué? ¡Ah! ¿Para uno comprar los fierros? No, pero A ver No entiendo lo de la MP40, parce O sea, que esta grosa pega más duro Estas grosas Estas armas pegan más duro que las convencionales, gente Estas armas pegan más duro que las convencionales Ok ¡Ay! Tengo un casco al 20, parce Y caí por acá en la mierda Ok Pues bueno, no está tan mal Porque por lo menos caímos en otro lado Uy, pega duro esta grosa, parce Pega duro esta malparilla ¿Y esto para qué sirve? Con esto no vuela Ey, estas cosas Este tipo de cositas sí me gustan La verdad Si con esto yo vuelo Con una Ay, sí, parce Qué chimba ¿Pero qué? Ok Esto sí me gusta Estas cosas sí me gustan, parce De verdad Esta sí Tengo que decir que está así Bueno, para acá tenemos gente ¡Ay! Varia chucha de mierda Le voy a tirar una pokebola ¿Quién es este Pokémon? Bobasars Papi, para que recuerde Quien es el pokebolero, papi Para que estar usando Esas habilidades de mierda Ese casco al 4 me gusta, bro Ese casco al 4 está potente De verdad Ese casco al 4 me gusta muchísimo Ese marca paquete Le transportó por fuera de zona Uy, parce Cuántos cabezones Me gusta esta grosa Me gusta mucho esta grosa Pega duro Bueno, nada más quedan dos personas con vida No podemos fallar, la verdad Acá están dando Vale, no lo veo Vale, no lo veo Vamos Yo les dije pa, yo les dije que iba a ganar una partidita Yo les dije Yo les dije